Despierta tanto Despierta tanto hidero que el alba ya está dormida Me gusta un pasito dentro a las venitas vendidas Para mi cielo río Despierta tanto hidero que el alba ya está dormido El niño que va en tu vientre seguro que es rociero Seguro que es rociero El niño que va en tu vientre seguro que es rociero El niño que va en tu vientre seguro que es rociero Seguro que es rociero Montero es imadrense, entre matas de romero, el niño que va en tu vientre, seguro que en los cielos. Me gusta un pasito lento, a las caritas del día, para mi fiel rodillo, despierta la floridero, que el alma ya está dormido. La tarde triste se queda, con la luna se entretiene, con la luna se entretiene, la tarde triste se queda, con la luna se entretiene, la tarde triste se queda, con la luna se entretiene. Con la luna se entretiene, y no lo he vivido con pena, a mi abastar el año que viene, la tarde triste se queda, con la luna se entretiene. Me gusta un pasito lento, a las caritas del día, para mi fiel rodillo, despierta la floridero, que el alma ya está dormido. La abuela coge el romero, pa' repartirle a la gente. Pa' repartirle a la gente, la abuela coge el romero, pa' repartirle a la gente. Pa' repartirle a la gente, una sacuda el sombrero, y tira la agua caliente, la abuela coge el romero, pa' repartirle a la gente. Me gusta un pasito lento, a las caritas del día, para mi fiel rodillo, despierta la floridero, que el alma ya está dormido.